Buenas y frías noches, bueno realmente está muy frío, literalmente está lloviendo de frío ya hemos visto en todo el sur del país, bueno también algo en el litoral, esas nubes que pasan y dejan un poco de agua amigas y amigos mañana va a ser un día muy parecido al de hoy, bastante más nublado hoy por lo menos en algunos periodos se vio un poco el sol, mañana no vamos a tener esa suerte a excepción del departamento de Artiga, increíblemente pinta que va a estar bien soleado pero ya de salto para abajo absolutamente todo bastante nublado, así que bueno va a ser un día más que otoñal, invernal así que bueno amigas y amigos, no hay muchas novedades con respecto al clima, mucha nube, mucho frío el vientito que miren ahí como se mueven los árboles que hace que se sienta más el frío ¿verdad? eso es lo que pasa, bueno amigas y amigos vamos a repetir realmente lo que estuvimos hablando ayer que es un pequeño llamado a la solidaridad de nosotros ¿verdad? si tenés alguna campera que ya no uses, algún buzo que hayas dejado de usar porque te queda grande, porque te queda chico cualquiera de esas situaciones ¿verdad? ropa que esté limpia, en buen estado tenéla contigo arriba si podés, de pronto si tenés la suerte de andar en un auto bueno, tenéla contigo arriba, si te cruzas con alguna persona que te das cuenta que no tiene abrigo que está pasando frío, dásela, pará, amigo, amiga, sírvase, tome, te aseguro que nadie, nadie se va a ofender y te aseguro que vas a estar, le vas a estar arreglando la vida a una persona por lo menos que no, no le vas a arreglar la vida, pero si le vas a mejorar el día así que esa es la invitación que quiero hacerte, ni que hablar que si también tenés andás con alguna comida, alguna fruta, alguna galleta, también compartí, compartí lo que tenés porque realmente hay gente que está pasando muy crudo esta llegada de este semi invierno que va a durar unos días todavía, estamos en otoño, encaminados al invierno de verdad, ya no falta nada para el invierno, así que esa es la invitación que quiero hacerte ¿verdad? te aseguro que te vas a sentir bien haciendo eso te mando un beso grande, como siempre te digo, viví el hoy, viví el presente no te quedes en la chiquita, aspirá a más, aspirá a crecer fíjate de qué gente te estás rodeando, rodeate de gente que te sume si estás todo el tiempo con gente que lo único que haces es hablarte de problemas y problemas y problemas, fíjate porque esa gente te está, no tiene mala intención pero es gente que vive así, vive la vida de forma negativa y te termina arrastrando así que pensá bien y empezá a escuchar a la gente que tenés al lado de qué te están hablando todo el día no te pasa que de pronto llegás a un lugar y todos hablan de problemas y salís de ese lugar estenuado, cansado, agotado es por eso, es por eso, porque te están chupando la energía así que te invito a estar consciente de eso dale, te mando un beso grande y acordate que el gurú te quiere te cuida y te aconseja, ¿quién? tu gurú, el padrino del clima